¿Cuál es la situación? Bueno, te lo vamos a contar para que te puedas mover bien. Luján y Mercedes, el centro de ambas ciudades sin agua por el momento, anegada toda la zona riveren y gran parte de los evacuados está volviendo muy lentamente a sus casas, no es lo único. También tenemos que mencionar lo que pasa en Arrecife, Salto, San Antonio de Areco, campos anegados con pérdidas millonarias. Además, baja lentamente el agua en la ciudad, obviamente todavía con anegamientos importantísimos. Seguimos de recorrida y nos vamos a ir a otros puntos. Tigre y Quilmes, ¿te acordás ayer la sudestada? Bueno, ellos son las que mejor la están pasando ahora, ya que no hay mayores complicaciones para ellos. Y también tenemos que mencionar lo que está pasando en Lima. Ruta 9, esto es muy importante si te tenés que mover para el lado de Rosario este fin de semana largo, con una sola mano habilitada en el kilómetro 109. Por lo tanto, es casi una hora y media para ir y una hora y media para volver en ese punto, porque habilitan mano y mano. Y además, Soldini y Sanford. Ruta 33 cortada, el puente ferroviario caído, el arroyo Saladillo está volviendo a su cauce, pero también estas dos localidades están complicadas. Mencionamos Rufino, aquellos que se quieran mover desde Buenos Aires hacia esta localidad de la provincia de Santa Fe. El servicio de tren es totalmente interrumpido. Hasta nuevo aviso.